La tierra No, 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 quiero decir que en distintas partes se consigue la misma serpiente Y entonces queremos investigar el efecto de la mordedura y del veneno sobre el hombre Ay, efectuemos entonces No, le consigamos Entonces vamos a ver quién de ustedes después va a ser el primer participante de este grupo de tres personas ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Bueno, yo soy el primero Amables televidentes, muy buenas noches Buenas noches A escasos cuatro días del terremoto de Japón, un fuerte temblor de seis grados en la escala de Richter Sacudió en horas de esta mañana el territorio colombiano Es más fuerte en Radio Caracas Televisión No estás contigo